¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Un día más, mi nombre es Natalia para todos los que pasáis por aquí y no me conocéis y en el vídeo de esta semana os traigo un haul con cositas de Mercadona y Primar. Así que si queréis verlo, ¡comenzamos! Bueno, primero os voy a enseñar las cositas que tengo de Mercadona, que son poquitas, pero vale muchísimo la pena. Bueno, lo primero que me he cogido es una base de maquillaje, ya que he cogido un poquito de color este veranito y entonces la que yo tenía, pues se me quedaba ya la cara muy blanca. Muchas de vosotras la conoceréis, es la fijo y cubriente de la marca Deli Plus, como podéis estar viendo es este formato y su aplicador viene con una paletita, que así nos hace la vida más fácil a la hora de aplicarla. Bueno, yo me he cogido el tono 6 y pone que es un maquillaje fluido de larga duración y que cubre totalmente las imperfecciones. Yo ya lo llevo probando 4 días y os tengo que decir que es un ok. Es un maquillaje muy económico y su precio es de 5,50, así que si lo habéis probado me lo dejáis abajo en los comentarios y si no lo habéis probado y lo probáis, también me lo dejáis abajo en los comentarios. Uno de mis productos estrella de Mercadona desde hace muchos años es la máscara de pestañas más y volumen en dorada. La llevo probando, como ya he dicho, pues muchísimo tiempo. Si es verdad que he intentado darle una segunda oportunidad a otras máscaras de pestañas de otras marcas, pero como ninguna se ha acercado a esta, por el precio que tiene que son 3,65, vale muchísimo la pena. Ya sabéis que Mercadona saca todos los años en verano una colección de esmalte. Entonces, este año ha sacado una colección de 8 colores, por ejemplo, tienen el rojo, rosa, coral, amarillo pastel, verde menta, un azul eléctrico, un tono así como brillantico, que es blanco, plateado, así con brillantico, y un esmalte en color blanco. Bueno, pues yo me he cogido estos tres colores, que es el amarillo pastel, blanco y el coral. Este es el blanco que me he pintado hoy. El verde menta, el rosa y el rojo no me lo he cogido porque ya lo tengo pues de otro año y prácticamente son los mismos colores. Mira, son los mismos colores y bueno, como ya los tenía, por eso no me lo he cogido, pero están súper chulos y valen muchísimo la pena por 1,85. Bueno, ahora vamos a pasar a enseñaros las cositas que tengo de primar y lo primero que os voy a enseñar son estas pezoneras que podéis estar viendo aquí. He cogido unas negras y otras en transparente, color carne, y son en forma de flor. Estas pezoneras las he probado ya muchos años, llevo probando las de primar y os aseguro que son una pasada. Yo las suelo utilizar sobre todo en verano cuando tengo las camisetas o de tirantes que no me gusta que tenga el doble tirante del sujetador y de la camiseta o también ya sabes que en verano te pones por la espalda descubierta y todo eso y que se vea el... ¿Cómo se llama esto? Yo qué sé, los del sujetador de atrás. Eso me da muchísimo coraje. Así que estas pezoneras me han salvado la vida. Y su precio es de 2,50. Otra cosita que iba buscando por primar, que nunca la he probado pero, oye, siempre hay que darle una oportunidad, son estos tangas que los iba buscando 100% algodón y me he cogido estos que podéis estar viendo. Viene un pack de 5 y los tenéis en color blanco y en color verde. Y su precio es de 3,50. Otra cosita que me he cogido para las zapatillas de deporte y eso son los típicos pinkis de primar. Como podéis estar viendo, me he cogido estos en tono pastel y tiene un color fusion. Y su precio es de 4 euros. Un consejito que os doy es que cuando vayáis a primar o vayáis a cualquier sitio, no vayáis con la cabeza loca y miréis muy bien la talla. Porque yo me he equivocado y he cogido la 39,42 y resulta que yo tengo un número 36 de pie. Pero bueno, me la he probado y mira, no me queda súper apretado pero tampoco me queda enorme. Otra cosita que me encanta deprimar son los pendientes. Entonces me he cogido este pack de 5 aros, que van así de más pequeños a más grandes, por 1,50. Y la verdad que me encanta utilizar aros. Me la he cogido en un tono dorado y creo que estaba emplateado y seguramente peque y coja también el plateado. Otra cosita que he cogido y que quiero probar son estas plantillas de gel. Como podéis estar viendo son para tacones, aunque yo las voy a utilizar para las sandalias. Sobre todo para que no se te eche el pie hacia delante y que esté un poquito más cómodo. Así que lo probaré por 1,50€ y también os contaré. Vale, no sé por qué, no sé si a mí es la única que le pasa esto, pero todos los zapatos me hacen rozadura solo en un pie. Todos, todos, todos los zapatos. Yo no sé qué le pasa a mis pies, que no hay arreglo para esto. Bueno, pues he cogido, ¿cómo se llama esto? Ah, un protege talón, como podéis estar viendo son para los tacones de silicona, pero yo los voy a probar para las zapatillas. A ver qué tal me van, porque tiene pinta de ser bastante cómodo. Y por 1,50€, mira, siempre hay que probar las cosas. Bueno, ya sabéis que si me seguís desde hace tiempo me encanta hacerme el peinado. Lo mismo me hago dos moños, me hago un moño, me hago una trenta, me hago cualquier cosa. Entonces he pensado en haceros vídeos de peinado. He visto esta gomita así de plástico en tono marrón y también la obtení ahí en transparente. Pero creo que este tono se va a asemejar un poquito más a mi color de pelo. Y la verdad que está genial porque pone que trae 500 unidades por 1,50€. Así que si se va, se pierde y se rompe o lo que sea, está genial. Otra cosita que me he cogido, no sé si a mí será la única que le pasa a esto, pero puedo tener 100 gomas que cojo una, me desaparece, cojo otra, me desaparece y al final termino sin ninguna goma. Así que me he cogido este pack de 60 unidades por 1,50€. La he cogido en un tono negro y creo que también estaba en color... ¿Veis así? Si eres rubio te va a venir genial. Y creo que también estaban en marrones oscuras, pero bueno, a mí me gusta muchísimo esta goma en color negro. Con la llegada del verano hay que protegerse un poquito la piel. Entonces yo me he cogido un factor de protección del número 15. Diréis, pues hija mía te va a proteger mucho la piel. Pero es que como yo ya he cogido un tono morenito, he estado echándome factor de 50, del 30 y ahora he cogido del 15. Y es crema en formato spray. Como podéis estar viendo... Tenéis factor de 50, del 30, del 20 seguramente hay, pero cuando yo fui no quedaba. Del 15. También tenéis aceites solares. Que no sé si su precio era más o menos el mismo que este, pero también está genial si no os gusta usar cremas protectoras y os gusta broncearos con aceite. Así que probadlo que huele increíble. Otra cosita que llevo utilizando desde hace tiempo y me he cogido otro bote, es este primer que cuesta 3 euros. Y además de olé súper bien, esto te lo he hecho antes del maquillaje, te maquillas. Aunque yo también lo utilizo cuando ya me he terminado de maquillar, me he hecho unas gotitas. Y además de sellarnos el maquillaje, nos refresca un poquito que ahora en verano nos viene genial. Otra cosita que cada vez que voy a primar tengo que coger sí o sí, porque es que me encanta, son las esponjas de maquillaje. Además del precio que tiene, que son dos unidades a 1,80, vienen genial. Yo las utilizo sobre todo pues para maquillarme la zona de la ojera, para echarme la base de maquillaje. Y bueno, que por el precio que tiene, lo que te dure, te ha durado. Las pinzas de las cejas es una cosa, cada vez que voy cojo sí o sí, porque es una cosa que me desaparece. Yo no sé lo que hago con las pinzas, que se me pierden todas. Entonces siempre cojo este pack de dos unidades por 1,50 y me gusta muchísimo. Viene una en plana y otra en piquito. Ahora me he aficionado muchísimo pues a las que termina en piquito. Y no sé si la habéis probado, pero es que saca las cejas súper bien. Y bueno, que está genial. Por 1,50. Voy a probar el Agee Line de Primar y he cogido, a ver si lo podéis ver, este que podéis estar viendo aquí. Su precio es de 2 euros y vamos a ver qué tal pinta. Y mirad. La puntita es así, más bien gordita. Y a ver cómo pigmenta. Oye, pues no sé vosotros, esto no pinta para yo. Por no decir un taco, no pinta nada. Pues no pinta nada. Mirad. Esto pinta transparente. Madre mía, esto pinta fatal. Esto no me gusta nada. No me gusta nada de nada. Pues nada, de euros que he perdido. Lo último que me he cogido en la zona de cosmética es un producto que me encanta, me encanta, me súper encanta. Y la verdad es que llevaba tiempo buscándolo en Primor en todas las marcas. Ya sabéis que el color estrella de esta temporada, tanto en Zara, Vesca, Pulambea, en todas las tiendas, es el color lila. Entonces yo he estado buscando un pinta uñas en color lila y que tuviera un precio, pues, económico. Bueno, el pinta uñas es así. Esto, aunque parezca así, es como cartoncillo en forma de floss, pero así no abre. Tienes que quitarlo. Y así gira. Y es así. No sé, la verdad es que me ha encantado y su precio ha sido nada más que de dos euros. Así que si tenéis la oportunidad de ir y pillarlo, ir corriendo porque la gente va a ir arrasando buscando el color de este verano. Bueno, y ya para finalizar con este haul, os voy a enseñar una cosita que no me la he comprado porque me la compré el año pasado. Pero he visto que en esta temporada la han vuelto a traer. Bueno, se trata, pues, de este bolso de rafia, como podéis estar viendo aquí. Como podéis estar viendo, se cierra aquí con un brochecito. Tiene un bolsillito. Y es una pasada. Bueno, lo que es una pasada es su precio, que su precio es de 8 euros. Así que si estáis buscando el bolso perfecto para esta temporada y estáis buscando un bolso de rafia, los de primar valen muchísimo la pena. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadme un dedito arriba. También podéis dejarme un comentario si habéis comprado alguna de estas cositas y la habéis probado y os ha gustado. Si no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue la notificación de que hemos subido un nuevo vídeo. Y nos vemos la próxima semana con más vídeos. ¡Adiós!